La Nadia Luna de Rancagua ¡Era la Nadia Luna de Rancagua, donde vos sos el primero brindo por la sexta región y la capital de los mineros La capital de los mineros, ahí sí, y te creís muy encallado ¿Te acordaste de los mineros cuando son más recagados? ¡Ellos no son muy cagados! Luchando ganan su plata, le canta el roto de Chile al minero en Chukicamata En Chukicamata, y sí, caramba, a dos razones No hace nada que le dieron una callada y millones ¡No! Le dieron muchos millones, como dijo una negra zarca Este hombre que es bien chileno se llama Leonardo Farca Se llama Leonardo Farca, y sí, lo digo por su salud Yo, esos días le ganamos 40 millones allí donde la tía Ru Allá donde la tía Ru, que le ataco la cigüeña Pero vos te tiraste con una negra brasileña Con una negra brasileña, y sí, es cierto, yo no le miento Pero me contó la tía Ru que vos le quedaste de hielo ¡No! 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 Veo que vos, soy sinvergüenza igual que el que está grabando ¡No! 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 Saluda el que está grabando, que lo veo en esta pista Y como soy caballero, defiendo al periodista El periodista es muy bueno, caramba, no te digo nada Pero a veces los periodistas andan preguntando pura huevada No preguntan pura huevada, como dijo doña Leticia El hombre para ser hombre debe saber la noticia Debe saber la noticia, y sí, caramba, y esto es pa' usted ¿Por qué te gustaría salir mañana en ese cupí? ¡Ahhh! En ese cupí lo digo, y la palla no me doblega Pero vos como porfiao vayas a salir en el mega Dense vuelta la gatilla En el mega vayas a salir, también yo te quiero ver Haciéndole los 4 puntos al Maricón de Castel ¡Ahhh! 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 ¡Vos tenieron! ¡Guanita lo pasa al agua! Yo te canto vos gordito, mi verso aquí se alarga, porque dicen que los maricones tienen la cosita larga. Tienen la cosita larga, andan por estos confines, pero vos sos el primero que patea los balancines. Y patea los balancines, y sí, y yo no te digo nada, vos tenés la cosita larga, te empujaron por allá. Nadie me empujaron por allá, y soy hombre de mucho aguante, pero a vos pasa al agua, te cogía por el amo. Yo te canto vos, mi amigo, y aunque me encuentro lejos, porque yo soy un buen guaso, y hay que rear por parejo. Aquí en este rodeo, me voy jugando la fama, que Dios bendiga por siempre a Ramón y Valderrama. A Ramón y Valderrama, y sí, no los conozco, pues gallo, yo le hago la propaganda al Baiza con Tamayo. ¡A Ramón y Valderrama, y eres un guaso pudiente! Yo le hago propaganda a Peleco y a Tataros. Mi verso voy terminando, y pa' ver cómo me sale, pero me gusta que ganen los humildes, los González, mierda. Peleco, 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 Peleco. Los humildes, los González, llenan el pecho muy grande, que Dios bendiga y guarde a los hermanos Hernández. ¡A los hermanos Hernández! Tú dijiste que tenía el pecho muy grande, y si no fuera por ellos, no te matarían el hambre. ¡No me andan matando el hambre! No vengo como vos recolado, al camión de los Hernández yo llego como invitado. ¡Llegáis como invitado, guatón! ¡Eso sí que son lesera! ¡Mira la mano de acá! ¿Alcanzáis a ver la pulsera? ¡No! ¡Alcanzáis a ver la pulsera! Y lo digo sin atalanto, saluda al señor de sombrero, Dios bendiga a su chamán. ¡De su chamán traicí! ¡Caramba, roto, un cachao! ¡No vengáis a escapar, weán, ni que es prestado! ¡No! 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 ¡No creo que... ¡No creo que... ¡No creo que... ¡No creo que en prestado! ¡Y en la palla me encamino! ¡El hombre lo luce lindo! ¡Aunque se lo preste el vecino! ¡Ja, ja, ja! ¡Aunque se lo preste el vecino ahí sí! ¡Y que escuche mi canción! ¡Por qué puta que hay viejos grabando! ¡Va a salir en televisión! ¡Va a salir en televisión! ¡Y soy un vaso pudiente! ¡Lo felicito con amor! ¡Que Dios bendiga a mi gente! ¡Va a salir! ¡Voy a seguir depallando! ¡Porque me siento en mi casa! ¡Y voy a escuchar lo que dijo el amigo! ¡Porque está esperando el sello de raza! ¡Está esperando el sello de raza! ¡Y aquí se tomó!